El 22 de abril se celebró el Día de Planeta Tierra y el 5 de junio el del Medio Ambiente. Por eso en Quiero decidimos nombrar a este el Mes de la Ecología. En este mes queremos que tomes conciencia sobre las pequeñas cosas que podés hacer para que vivamos en un mundo mejor. Solo un granito de arena puede cambiar muchísimo este planeta. Esto es Quiero Mi Mundo. En el capítulo de hoy vamos a aprender a separar residuos y armar un compost con desechos orgánicos. Para ello nos vamos a encontrar con Lucho, miembro de San Vicente Verde y Sustentable, que nos va a enseñar cómo hacer todo esto. Hola, soy Luciano, formo parte de San Vicente Verde y Sustentable y lo que estamos impulsando desde acá, desde nuestro espacio, es el cambio de la educación ambiental. Lo que buscamos es con el compostaje, el reciclaje y los personajes que tenemos, que son Ecolito, Terra y Vicente, es cambiar la educación ambiental y que a nivel inicial, primario, secundario y terciario, en el Partido de San Vicente como en los alrededores, podamos empezar a formar una nueva educación, una educación ambiental para todos, educación ambiental ya, necesitamos una ley de educación ambiental para preservar y cuidar nuestra naturaleza de una manera mucho más eficiente. Bueno, y estamos con Lucho, que me va a contar todo sobre este tema que a mí realmente me fascina, Lucho. Bueno, ¿qué significa la separación de residuos y el compostaje? Bueno, hola, bienvenida a San Vicente, espero que la estés pasando bien. Sí, estoy rey. Bueno, la separación domiciliaria, residuos sólidos urbanos, le podemos decir, que es lo que vemos constantemente pasar en los camiones por la ciudad de Buenos Aires, por los distintos municipios. Entonces, acá tenemos un tema que es, empieza en casa, ¿no? Nosotros consumimos tanto residuos orgánicos como inorgánicos. Los orgánicos vienen del suelo, vienen de una maceta, son comestibles normalmente, vienen de distintas partes del país, pero todos tienen un mismo fin, ¿sí? Lo que tienen los residuos orgánicos es que se pueden compostar, ¿sí? Los residuos orgánicos son importantes porque cumplen un ciclo en la naturaleza, que es, se descomponen, vuelven al suelo, forman un sustrato, se compostan o vuelven al suelo directamente y vuelven a generar bacterias, microorganismos, o sea, tanto, todo es importante dentro del ciclo de la naturaleza y parte de lo que producimos de alimento vuelve a la tierra. Claro, y nosotros quizás al tirarlo todo junto, estamos evitando que ese residuo orgánico sirva para seguir creando vida en la tierra. Está dentro de la economía circular. Cuando hablamos de reducir, reutilizar y reciclar, no tan solo estamos hablando de un reciclaje de un material plástico, sino que también estamos hablando de un reciclaje, de un residuo que también puede ser el reciclaje de materia orgánica, ¿sí? Que en realidad es verduras sin cocinar las que se compostan, ¿no? Ah, perfecto. No son alimentos cocinados, sino que son residuos orgánicos que cortamos el pedacito del morrón, separamos la semilla, la guardamos para hacer un plantín o lo que sea, el morrón en algunas partes no la usamos, eso va a la compostera. Perfecto. Cortamos la berenjena, tenemos la parte de arriba de la berenjena, eso es una parte orgánica. Y después nos metemos en la parte inorgánica, que es todo lo que el hombre fabricó para ser mucho más práctico dentro de su día a día, productos, muchos productos, que tienen que tener un fin sustentable para no contaminar el planeta. Totalmente, porque la botella así por sí sola termina en el mar y es un desastre. Esta botella puede terminar en un basural a cielo abierto, en la esquina de una casa, que son basurales, se le dicen cava, o sea, que se generó un basural a cielo abierto solo porque los vecinos no tienen recolección de residuos. Y estos plásticos, como estuviste hablando de lo de la botella de amor, son una parte solamente del reciclaje. Después tenemos un montón de otros productos, como son el telgopor, que también es un tipo de plástico, el telgopor, el cartón, el papel, el aluminio, el vidrio, tenemos los tecnológicos. ¿Qué pasa cuando tiramos un celular? ¿A dónde va el celular? ¿Qué hacemos cuando terminamos de freír las papas fritas? ¿Dónde va el aceite? ¿Qué pasa con el fumador cuando termina de fumar su colilla? ¿A dónde la tira? Fuma 20 colillas por día, somos 40 millones de personas, 20 millones fuman, tenemos por día tal vez 20 millones de colillas tiradas en el suelo. Entonces tenemos el problema de las colillas, tenemos el problema de las pilas, se fabrican pilas para artefactos tecnológicos que terminan en desuso, las pilas terminan en desuso, contaminan, no hay un circuito que sea realmente funcional para que eso se recicle. Entonces es importante que tomemos noción de lo que estamos haciéndole al medio ambiente, porque una pila sale con los residuos, termina en el cordón de la vereda, no sabemos qué pasa con la pila. Sí, entonces sí hay una ley de pilas desde 2018 que todos los que fabrican pilas tienen que hacerse el cargo de su gestión para reciclarse. Eso está. 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 Ahora, en San Vicente no tenemos un punto donde llevar las pilas, todos preguntan lo mismo. No hay un punto donde llevar el aceite para hacer biocombustible. O sea, el aceite sirve para poder hacer un biocombustible. En Mendoza están haciendo ladrillos con las colillas. Sí. Las pilas sí no tienen un destino, hay que reciclarlas y evitar que contaminen la tierra. Y así podemos ir punto por punto con productos como el tetrabric, que es el envase de donde viene el... Acá. Sí. El envase de tetrabric. ¿Qué pasa con el empaque de leche? Se llama multicapa. Y el multicapa lo que tiene es de que tiene tres productos distintos. Tiene papel, aluminio y cartón. Sí. Hay una... Por lo que yo tengo entendido, hay una empresa en Brasil que divide los tres y los recicla por separado. Sí. Pero después acá en Argentina hay una empresa, creo que es en Pilar, que hace placas de tetrapac, que lo que hacen es usarlas como techos, aislantes térmicos y demás, que se puede volver a... No se puede reciclar. No puede volver en la economía circular. La economía circular es que una botella PET, la parte de afuera, se meta dentro de una máquina y de ese material se pueda fabricar otra botella. Eso se llama que entra en la economía circular. Y cuando hablamos... Lo demás es reutilizable. Se puede... Y lo demás es reutilizable. Esto es reutilizable. ¿Sí? Se le da valor con otro producto. Entra dentro de la economía de la sustentabilidad, pero no es dentro de la economía circular. Tenemos este, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, podemos seguir un rato. Sí. ¿Esto, la caja de huevos? El maple de huevos puede ir a la compostera. Ah, ¿esto es orgánico? Es una de las partes... Es un orgánico seco que va a ser importante en la parte del... Porque nosotros para la compostera precisamos una parte húmeda y una parte seca para generar un equilibrio dentro de ese mundo que le estamos creando a la lombriz adentro de la compostera. Eso, vamos a ver cómo empezamos en casa a dividir los residuos. Exacto. O sea, de que, por ejemplo, yo no tengo idea. Fui al supermercado. Sí. Compré un maple de huevo, una botella de plástico, una cerveza, una crema y, bueno, la fruta, la verdura, por ejemplo. Tenemos que tener separada la parte orgánica y la inorgánica. ¿Qué es orgánico? Orgánicos son todos los residuos que nosotros podemos tener en una huerta, que podemos tener plantas. Una planta se nos murió, se secó, va la compostera. Ok. La tierra se secó, se puso dura, perdió nutrientes, perdió sustrato. O sea, está duro, es una piedra. Si la queremos tirar en la compostera, se va a mezclar con el sustrato y va a generar también, no es necesario que, no, no me sirve más la tierra. ¿Qué hago con la tierra? A la compostera. A la compostera. El pasto. Bueno, todas las pelas de las papas y demás. Cuando hacemos un compostaje, eso que lo vamos a ver después, hay una diferencia entre qué ponemos y qué no podemos poner. Claro. O qué controlamos. ¿Sí? Después, dentro de lo que tenemos que separar para la bolsa de reciclables, es importante que separemos el aluminio, el plástico. El cartón también se puede ir a reciclar. Si sabemos que lo retira un recuperador urbano o una cooperativa, sabemos a dónde va, esto también lo reciclan. Entra como parte del cartón. Este Tetra Pak también, limpio y seco, ellos, las cooperativas lo juntan y lo venden. Eso es muy importante, Lucho, porque por ahí, en ciertos municipios, hay como sus lugares verdes, sus canastos verdes y canastos negros. Vos tirás en el verde, pero no todo va separado. O sea, ¿hay alguna página donde nosotros podamos entrar para ver cuáles son las cooperativas que realmente llevan reciclos? Las cooperativas, las cooperativas por distrito, justo salió una ley de cooperativas ahora que está dictado de que cada municipio tiene que presentar una cooperativa a la que le va a facilitar los residuos reciclables para que queden dentro del partido y que esos reciclables tengan un destino sustentable. Consumimos mucho más de lo que la maquinaria está preparada para reciclar. Hoy estamos en una parte del reciclaje de que una familia normal puede consumir alrededor de 12 a 15 botellas de gaseosa en un fin de semana, pero si esa familia no tuvo ni siquiera una bajada de línea en el jardín, en el primario, en el secundario o desde el municipio, en ningún momento se entera de que funcionan o el contenedor o la cooperativa y directamente eso sale con la misma bolsa, con los orgánicos, sale todo junto. Esto va al CEAMSE, a 110 kilómetros de acá, al Cordón Norte y termina enterrado. En el CEAMSE seguramente hay cooperativas que también separan esos residuos, pero por qué no administrarlos bien desde donde estamos, sacarle el mayor provecho, tener un buen compost en cada casa, tener sustrato para nuestras composteras, mejorar las huertas, separar las semillas, trabajar bien esa parte en la que las familias van a cambiar sus hábitos, van a cambiar su conducta, van a darse cuenta de la importancia de lo que tienen en la cocina y no que son meramente residuos. Totalmente. Una cosa es un residuo orgánico y otra es un residuo mal separado. Lo que llamamos basura es cuando mezclamos los residuos compostables con los reciclables. O sea, compostable es residuo orgánico reciclable. Y el residuo reciclable es el residuo reciclable. Los dos son residuos. Nosotros los juntamos y los metemos en una bolsa negra. Pero se llama camión de basura porque tuvieron ganas de ponerle camión de basura porque podría tener tranquilamente camión de residuos. Uno se ocupa de una parte y uno de la otra. Esa es mi visión. Por eso la educación ambiental, como tenés ahí en la remera, es tan importante. La ley de educación ambiental que se está planeando, que ya tuvo media sanción y la idea es que la ley de educación ambiental rija para que haya una materia más en cada escuela, que sea educación ambiental desde jardín, primario, secundario hasta los terciarios. Sumamente importante. Y ahora, esta semana me llega mi compostera, que voy a empezar 100%. No tengo idea, así que quiero que me enseñes desde cero cómo podemos compostar con todo lo que utilizamos a diario en casa. Dale, sacamos todo lo que tenemos y nos metemos en el compostaje. ¿Cómo empezar a compostar? En cualquier espacio que veamos, vamos a ver una hoja que se está descomponiendo en el suelo. Además, se va a integrar al suelo. Lo que hacemos en un tacho, por ejemplo, o como tenemos acá en el cajón de madera, es tenerlo controlado nosotros. Nosotros controlamos la humedad, controlamos la cantidad de residuos que le ponemos, qué residuos le ponemos y lo vamos manejando para que nosotros podamos tener luego una cosecha de esto, ¿no? Para poder tener el sustrato y aprovechar los residuos orgánicos. Lo que tenemos acá es un residuo, un sustrato, un humus. Un humus es una lombricompostera esto, ¿sí? Lo que hacemos nosotros es separar. Esta es una etapa de hace más o menos tres meses, cuatro meses. Eso te iba a decir, eso es lo que dejó lo que compostaste. Estos son cuatro meses, más o menos, ¿sí? ¿Qué tiene? No encontramos ninguna verdura. Podemos encontrar una cáscara de huevo, por ejemplo, chiquitita que todavía no se terminó de descomponer. Podemos encontrar algún pedazo de cáscara de banana, ¿sí? No todos los residuos orgánicos tienen el mismo tiempo de descomposición. En este caso tenemos el humus casi terminado, ¿sí? Dímelo, mi mundo es otro. Y no me saques de la onza que tengo.